Salmo 16, 11 dice, tú, hablándole a Dios, me enseñas el camino de la vida. Con tu presencia me llenas de alegría. Estando a tu lado seré siempre dichoso. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué está sucediendo? Perdón nuevamente. Estoy grabando el mismo día que mi mamá coció chiles en la casa y wow, es real esto de ser mexicano. Pero me acuerdo el día que llegué a ponerme a contemplar este pasaje y que lo he aplicado a mi vida de pensar en él. Porque obviamente no es fácil, no les digo que hay, súper fácil estar en contentamiento siempre, estar siempre felices. No, a mí también me falla y a veces llega esa tristeza y tengo que pelear contra ella. Pero a mí me encanta que dice, con tu presencia me llenas de alegría. Y eso se los he dicho en diferentes contextos, pero en ocasiones cuando algo anda mal, sea lo que sea que ande mal en tu vida. Nos refugiamos en la comida, en los amigos, en las redes sociales, en las películas, en las compras, en todo menos en Dios. Aquí dice, tu presencia, con tu presencia me llenas de alegría. Y tal vez en ese momento de tristeza, de pérdida, de dolor, de duda, de que no comprendes qué está sucediendo. Lo último que quieres es orar, lo último que quieres es alabar. Pero es en esos momentos donde no te tienes que regir por tus emociones, por cómo te estás sintiendo, por lo que estás pensando en ese momento. Sino por lo que sabes, el conocimiento de la palabra de Dios. Y créanme que lo he aplicado y he tenido esos momentos donde me es difícil ponerme a orar en ese momento. Y no solo orar, pero alabar cuando me estoy sintiendo rota, cuando me estoy sintiendo confundida, cuando mis emociones están al brote. Me es difícil, pero busco maneras de empujarme a alabar a Dios, de empujarme a pasar tiempo en oración, tiempo en su palabra, recordando que Él es la fuente de mi gozo, que Él es la fuente de mi contentamiento. Al final de este pasaje dice, Estando a tu lado, seré siempre dichoso. Es cuando comprendemos la plenitud que se encuentra en Cristo, donde podemos decir con seguridad, me puede faltar todo, pero si tengo a Dios, lo tengo todo. Me puede rechazar el mundo, pero si soy amado por Dios, lo tengo todo. Es encontrar y comprender que Él es suficiente, que teniéndolo a Él no importa lo que pase. Y claro, es normal que tengamos emociones, es normal que enfrentemos momentos donde nos sentimos tristes y lloras. Y está bien, lo dice en Eclesiastes, que hay tiempo para todo. Pero en medio de nuestra vida siempre tenemos que tener en mente y en enfoque. Y por eso quiero que mediten en este pasaje, que Dios es más que suficiente. Que en medio del caos podemos encontrar no solamente paz, como lo meditamos hace un par de semanas, pero también podemos tener alegría, podemos tener contentamiento, satisfacción, agradecimiento por quien es Él. Por su obra completa en la persona de Jesús. Porque ahora tenemos esta oportunidad de ser adoptados como hijos de Dios y pasar una eternidad junto con Él. Así que te quiero retar a ti a que medites en estos pasajes. A que tu fuente de gozo y alegría, si ahorita tú dices, es que estoy en un súper buen momento en mi vida, me siento bien feliz. Asegúrate que esa felicidad y ese contentamiento no venga de una esperanza falsa. Que no venga de algo que si te lo quitan el día de mañana, te desmoronas, sino que estés plantado firme siempre en Cristo y nunca en lo que ofrece este mundo. ¡Gracias!